Lo primero que quiero decir es que yo no represento ninguna amenaza, ni mucho menos para mi hermana, he sido el único que he estado con ella, el único que la ha apoyado, desde que mi papá murió, yo me sentí muy sola porque pues mi mamá nunca me quiso, siempre tuvo afinidad más con mi hermano Iván. Lo echaron de lo que callamos a mujeres, a como dicen dicho, ahora lo contrata, casi se raro.